Pero mire, en la Policía Municipal de San Luis Potosí también las cosas no andan bien. Es que seguramente usted recordará que ya en Castilla-Jongitud dio a conocer las entrevistas de policías municipales que acusaban a su jefe, que acusaban directamente a Arturo Calvario de presionarlos y de pedirles cuotas, de pedirles los llamados moches. El día también, el pasado viernes, acudimos a las oficinas de la Policía Municipal de San Luis Potosí y simplemente no nos quisieron atender, aseguran que Arturo Calvario no está en la ciudad y la jefa de prensa de esta policía, como siempre lo ha hecho con este medio, nos esconde a su jefe y nos dice que lo único que tiene que decir es lo que mandó en un boletín de prensa en donde desestima las denuncias de estos policías municipales que, dice su jefe, los manda a robar a la ciudadanía. Luego de que se publicaran los videos donde aparecen supuestos policías municipales de espaldas y con la voz distorsionada denunciando actos de corrupción en los que se los obliga a entregar cuotas diarias por la aplicación de multas, el equipo de a primera hora nos dimos a la tarea de buscar la versión del comisario Arturo Calvario sin éxito alguno. Primero, intentamos contactarlo telefónicamente, resultando que había cambiado su número. ¿Cómo se llama el comisario Arturo Calvario? Buenos días, disculpe, ¿se encuentra el comisario Arturo Calvario? Este ya no es su número. Ok, muchas gracias. Sí, está bien. Luego acudimos a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, donde la jefa de prensa nos aseguró que Arturo Calvario se encontraba internado en un curso de capacitación de subsemuna en Puebla, por lo que era prácticamente imposible localizarlo. Esa es la cosura, eso es lo que viene ahí en el comunicado. Bueno, siguen mirando, pues pueden usar la mano. A menos o a otro momento, depende de un momento. Deja de ponerse en la familia familia. Yo puedo salir a ponerlo, si es cuando no me tengo que ponerlo. ¿O me puede dar un número específico, que también le estuvimos marcando un número que tiene un marco? No, 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 así que no puedo dar el F9. Ok, bueno. La Autoridad de Seguridad Municipal se limitó únicamente a emitir un boletín de prensa manifestando su postura en el que se lee textualmente. Yo, como director de Seguridad Pública Municipal, y desde el inicio en mi cargo, he solicitado a quienes mencionan contar con pruebas de actos de corrupción que presuntamente se cometen al interior de esta corporación, que sean presentadas ante la instancia correspondiente, que sean llevadas ante la Procuraduría y ante la Contraloría Municipal con una denuncia formal a fin de que pueda abrirse una investigación seria y se llegue hasta las últimas consecuencias que el caso amerite. También se argumenta que se desmembraron grupos internos que existían al interior de la corporación y que los testimonios jamás se identifican, por lo tanto, no podría resultar certero que pertenezcan a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal o por lo menos que efectivamente sean elementos policíacos. Elizabeth Hernández, Noticieros Televisa.